Bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo solamente quería deciros que podéis apoyarme como creador de contenido en Fortnite Battle Royale Lo único que tenéis que hacer es iros a la tienda de objetos, le dais al cuadrado y podéis ponerme como creador de contenido al que apoyáis Como veis ahora mismo, solamente tenéis que poner en Pershao ESP en minúscula Y con todo lo que generemos chicos, haremos sorteos de pavos, de skins y de un montonazo de cosas más para todos vosotros Así que chicos, si me ponéis, mandadme fotos en Twitter o en Instagram y os daré un retweet y cositas bien guapas Así que chicos, ya sabéis, en Pershao ESP en minúscula, le dais a aceptar y ya os digo, todo lo que compréis irá, digamos, destinado a Epic Games Y una pequeña parte irá destinada para mí, lo cual utilizaremos para hacer sorteos para todos vosotros Así que chicos, dadle caña y vamos con el vídeo ¡Hola! ¿Qué tal estáis chavales? Soy Emperteos y pero estamos hoy aquí en un nuevo vídeo súper especial En el cual me hago amigo de un total desconocido en Fortnite Battle Royale y ya veréis lo que pasa Si queréis que te diga más vídeos de este estilo chicos, quiero que ahora mismo dejéis un pedazo de like que es totalmente gratis Y no olvidéis que también podéis suscribiros y activar la campanita que es muy importante, así que dadle caña Lo he dicho chicos, el vídeo de hoy es absolutamente súper divertido Ya os digo, si os gusta un montón, decidme abajo en los comentarios qué os parece Y de verdad, disfrutadlo tanto como yo porque ha estado muy pero que muy bien Lo que vais a ver a continuación chicos, es digamos cómo sucedió todo, cómo comenzó todo Y después veréis la partida que me he hecho con él porque son auténticas risas ¡Disfrutadlo! ¡Travieso, travieso, viejo, tío! Pero, 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 ¿quién es este? ¿Este tío? ¿Pedrunga Rosasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sabía que estaba en la partida el mejor jugador de Fortnite O sea, los restos de, los restos que había aquí Es porque este tío ha matado antes, antes que yo Antes que a mí, antes ha matado a un tío este tío Y ahora me ha matado a mí como si nada Le están observando dos personas porque está, estaremos los dos diciendo Pero, ¿quién coño es este? ¡Es ninja! El nuevo tío fue Petrunga Rosasa Espérate, vamos a verlo un poquito, a ver lo que hace tío Porque, madre mía, tremenda hostia, maldado, ¿sabes? Madre mía, qué arte tiene Petrung rompiendo árboles Otro nivel también Pero el Petrung no para de construir para arriba Y como lo tiran para abajo se mete una hostia tremenda, ¿eh? Pero bueno Ojo Petrung puro show, chaval Agrega a Petrung, agrega a Petrung A ver si quiere jugar un dúo conmigo, tío Sería flipante, ¿eh? Hostia, pues lo voy a agregar Voy a intentar agregar, a ver qué me dice Este tío va a ganar la partida Bueno, ahora está mal colocado, ¿eh? Ahora me viene mal el círculo, tal como está Mira, mira, ahí tiene uno Ojo, ojo Petrung, ¿eh? Ojo Petrung, ya verás Ya verás, ya Hostión tremendo Si le tira con el... Oye, otro, 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 otro Lo tienes, Petrung Es Jesucristo style Tíralo Ese bazooka lo ha tirado un poquito a Cuenca Capaz de morirse con la tormenta este hombre Capaz de morirse con la tormenta No me sorprendería nada Capaz de morirse con la tormenta Ya veréis Capaz, capaz Capaz de morirse con la tormenta Ya veréis Capaz No se está enterando Ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Ya se está enterando Ya está, está empanado Petrung ya la ha liado Petrung ya la ha liado, macho Petrung, hijo Petrung... Oh, iría lanzadera Me va a ganar ¡Ojo! ¿Pero qué hace? ¡Oh! ¡Qué gana! No me lo puedo creer Petrung, que te mueres Petrung, Petrung, Petrung Por favor La gana ¡Corre, corre, corre Que te mueres Que te mueres Muerto Madre mía A mí me daría miedo Que un tío como este Estuviese disparándome Con el bazook, eh Petrung Petrung se la hará Cúrate, Petrung Cúrate, Petrung Petrung, ¿qué haces? Petrung, Petrung, Petrung Está en la parra este hombre Es que de verdad No he visto nada de igual ¡Oh! Petrung ¿Tú con Petrung? A ver, espérate Lo voy a intentar agregar Espérate, a ver Voy a intentar agregarlo Mira, a ver Amigos A ver si lo puedo agregar A ver si me acepta Petrung ¿Te imaginas que es Un holandés o algo de eso, tío? Que lo hablo Y no se entera Ni lo que le digo A ver, espérate Petrung Carro Carro Mira, aquí está Con la llama de Fortnite Es el puto, vamos Petrung Arregame, por favor Solo te pido eso Le voy a esquiar Le voy a esquiar un mensaje A ver qué me dice Espérate A ver Enviar mensaje Es decir You are incredible Genio Ya ves You Are Incredible Ay, hasta la otra naranja A ver si me agrega Petrung A ver si me agrega Petrung Por favor No pido nada más ¿Es italiano o mi mamma? Mira lo mi mamma Italiano ¿Cómo le digo? ¿Cómo es agregame en italiano? A ver Agrégame Por favor Esto al italiano Lo quiero traducir A ver Te voy a escribir ¿Debe estar italiano? Madre mía Madre mía Puro show Puro show Espérate A ver Le voy a escribir A Aquí Un Y Mi Per favore Vale Quiero jugar contigo Boglio Y Y Con T Vale Estoy escribiendo en italiano ¿Vale? Para que la gente no lo sepa He hecho un google de traductor Como habréis Hecho vosotros Normalmente Chicos Con los trabajos de inglés Dime que me has agregado Por favor, ¿dónde estás? ¡Oh, yo he agregado! ¡Hostia, hostia! ¡Por favor! ¡Petrum! ¡No puede ser! Estoy muy tenso, eh Estoy muy tenso Voy a jugar con Petrum Con Petrunga Rosasa ¡Madre de Dios! ¡Ok, vamos! ¿Oasis? ¡Ok, vamos! ¡Escuadra! ¿Qué escuadra? ¡Oh, ok, ok! ¡Buen equipo! ¿Sabes Real Madrid? ¡No, no! ¿Y Barcelona? ¡Sí! ¡Ah, ok! ¡Leonel Messi, eh! ¡Leonel Messi! ¡Ah, Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¿Cristiano? ¡Cristiano! ¡Ehm, sí! ¡Ah, ok, ok! ¡Petrum! 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 ¡Pero tú! ¡Ok! ¡Pero! ¡Vamos, vamos! ¿Pedrum? ¿Estás jugando en Autopista? No. Ah, ok, ok, ok. Tengo todos los movimientos. Todos los movimientos. Oh. Mira, mira, mira. ¡Pipo, pipo, pipo! ¡Pedrum, aquí! Aquí, 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 aquí. ¡Oh, Dios mío! Ok, ok. Uno más. Buen trabajo, buen trabajo, Petrum. Ok. Ok. Cuidado, cuidado. Aquí, aquí, Petrum, aquí hay otro. ¡Buen trabajo, Petrum! ¡Buen trabajo! Ok, vamos. Vamos a tomar la grieta. El grietoncio. Aquí, aquí. ¿Lo tomamos? ¿Lo tomamos? ¿Lo tomamos? ¿Lo tomamos? ¿Lo tomamos? Ok, ok. Vamos. Vamos. Hola, Moody Games. ¿Crees que vamos a ganar el juego, Petrum? ¿Crees que vamos a ganar? ¿Crees que vamos a ganar? Sí, sí. Ok, ok. Perfecto. En la casa, en la casa. Ok. Petrum, aquí, aquí. ¡Buen trabajo, Petrum! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, buen trabajo! Ecco, Petrum, tengo esto. El... El ítem. La lanzadera. Ok. Ok, vamos. Ok. ¿Crees que? ¿Dónde? Te sigo. Te sigo En la casa Ok, ok, Petron, mucho Una bala, una bala más Oh, mucho, 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 Petron Una menos, una menos Una bala más Ok, buen trabajo, Petron Más gente, más gente Más, más, más Ok, buen trabajo, buen trabajo Petron Ahí va, ahí va, ahí va En la casa Ok, ok, ok Buen trabajo, buen trabajo Voy por ti, voy por ti Ok, ok No, 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 Petron Voy a salvarlo Buen trabajo, buen trabajo Vamos Petron Ok, buen trabajo Pronto Tengo un poco para ti Ok Ok Tengo algo para ti Ok Y le doy a ti Ok ¿Cuántas muertes tienes? 0 Ok, ok Mira, mira, mira Vamos a... Aquí, aquí En el gasoil Ok Y le doy a ti algo 9 personas permanecer Podemos ganar el juego Podemos ganarlo Ok, para ti, para ti Ok Vamos a ganar esto Y esto también para ti, si necesitas Ok, gracias Petrum No, para ti, no te preocupes ¿O tienes que...? Ok, ok, perfecto Perfecto, perfecto Paso, paso, paso Ok, ok, estoy seguro Ok 2-2 Ok, 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 voy People, people, people A lot of people, a lot of people, Petrum, cuidado Come with me, come with me Ok, ok Perfecto, ok, ok, I go Ok, 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 ok Petrum, let's go In the house Ok, ok In the house Ok I see, I see Ok, ok, 4 more, 4 more Ok Oh, Petrum, cuidado, cuidado I have shield for you Don't worry I have this Do you want? Do you want? Petrum? Ok, ok, let's go, let's go I follow you Go, 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 go No se tera Woooo Good job, good job Ok, 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 ok Petrum, 3 more 3 more, Petrum Ok People here, 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 Petrum en frente ok en la casa ok 2, 2, 2, hay 2, creo que no tengo lanzadas de nada no tengo lanzadas de nada, si o si me cago quiero ganar con Petrum como sea tío, pero no va a ser fácil no va a ser fácil porque tengo unos pesados delante tío, unos pesados ok, let's go, let's go amore, amore oh oh my god no oh my god fuck ok Petrum, we can play another day if you want ok ok, nice to meet you bro let's see you Petrum bye 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 Petrum lejos bye bye ¡Suscríbete al canal!